Muchas gracias, muy buenos días. Continuando con el programa, antes muchísimas gracias por la invitación. Vamos a tratar de dar énfasis a lo que es la prevención, que es lo que nos más interesa para poder darle un poquito de énfasis a lo que es la enfermedad renal crónica. Entonces, el tema se marcó como prevención de la enfermedad renal crónica en pacientes de alto riesgo. Tenemos que conocer los pacientes de alto riesgo para poder darle énfasis y poder dar un poquito de mejor tratado y un mejor énfasis en prevención. Eso es lo que lo vamos a dar. La enfermedad renal crónica debemos de saber, que todos debemos de estar incorporados. Entonces, todos debemos de saber que como médicos o incorporados de salud, debemos de tener un gran juicio y criterio médico para poder dar énfasis y poder reencontrar a los pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que la evolución es muy común y está presente en muchas enfermedades. Está adquirido muchas veces por la revelancia epidemiológica y, sobre todo, tenemos que tener aproximación eficaz en sobre todo la atención con lo que es el diagnóstico y la intervención precoz para poder dar un mejor tratamiento o intervención en el paciente. Sabiendo un poco de los antecedentes, se considera que es una epidemia global que afecta a más del 10% de la población a nivel mundial. Alta incidencia y prevalencia y una elevada estadística a nivel de morbi-mortalidad. Muy importante a nivel de salud, que son los costos elevados para todos los sistemas de salud y, sobre todo, en la atención de las fases terminales de la enfermedad. Tenemos también que tener en cuenta que las principales causas de la enfermedad renal, que todos tenemos como pacientes, es las personas diabéticas, están en un 47.1%, tienden a desarrollar lo que es enfermedad renal. Luego, vienen en segundo punto las personas que padecen hipertensión, en un 29%. Otras, como pacientes con VIH, pacientes que tienen alguna otra deficiencia, lupus o enfermedades reumatológicas, están en el proceso de tener también un gran alto riesgo de ser pacientes renales y, sobre todo, las personas en un 17% de algún tipo de glomerulopatías. Por lo tanto, nos damos cuenta que es una alta prevalencia a nivel mundial, como sobre todo una principal causa de los pacientes de ingreso a diálisis. Entonces, ¿qué impacto tenemos en el sistema de salud? Al tener alta prevalencia de esta enfermedad, tenemos incremento de los pacientes en lo que es la terapia sustitutiva, incremento de los costos del tratamiento dialítico y todo incrementa, pero tenemos déficit de atención por médicos nefrólogos. Y esto lo podemos ver, que aunque no es tan nuevo en el 2005, no ha variado hasta estas alturas en la población. Tenemos alto crecimiento, más o menos anual, de un 10 a un 15% de la población y solamente tenemos 2% de crecimiento a nivel de nefrólogos en el país. En Guatemala contamos alrededor de unos 65, 70 médicos nefrólogos ya egresados para la gran población que tenemos y la mayoría está erradicada en lo que es en la capital. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, en donde nosotros para el 2030 esto crece y nos quedamos cortos. Entonces, tenemos que darle énfasis al sistema, a lo que es la prevención. Esto es un estudio que se realizó en El Salvador, en donde tratamos de enfocar los análisis que se realizaron o cómo podemos enfocar al paciente renal crónico. Y entre todos los factores que tenemos de ambientales, lo que más nos interesa son los hábitos que tienen las personas, el consumo de diclofenacos, analgésicos no esteroideos, la baja ingesta de agua y sobre todo el sedentarismo. Y también tenemos todos los que son a nivel ocupacionales, nuestra población que tienen largas jornadas de trabajo, agricultores, obreros, jardineros, incluso los policías que pasan parados bajo el sol, condiciones laborales. Entonces, a pesar de todo, estos son los que nosotros podemos cambiar para poder tratar de tener un poco de prevención o de poder hacer un diagnóstico precoz. Entonces, como ya todos sabemos, ¿cómo se define la enfermedad renal crónica? Estos estamos desde el 2002, tenemos las guías de National Clinic Foundation, en donde se publicó las famosas guías Cádigo, que nos guiamos para poder obtener una ubicación de cómo es o qué puedo llamar o empezar a llamar un deterioro o una falla renal. Y esto lo describen, que la función renal informa la disminución de la función renal persistente durante al menos tres meses. Y esto tenemos, estamos hablando de una filtración glomerular por debajo de 60 milímetros minutos metro cuadrado. Entonces, esto nos indica la función renal. El deterioro por debajo de 60 es lo que nos tenemos que marcar. Segundo, podemos encontrar lesiones con descenso o sin descenso del funcionamiento glomerular, filtración glomerular, perdón. Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Con alteraciones estructurales o funcionales propias del riñón. ¿Y esto cómo lo vamos a encontrar? Podemos encontrarlo directamente por biopsia, ¿verdad? Que vamos a tener, hay indicaciones específicas. Y nosotros lo que tenemos a mano es un diagnóstico indirectamente, encontrando albuminuria, proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario y alteraciones en las pruebas de imágenes. Luego, estas son las guías que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Las guías que digo, que nos la dividen en cinco estadios, ¿verdad? En donde nos damos cuenta de que nosotros podemos empezar a actuar desde una tasa de filtración de 90 milímetros. Y luego venimos con todas las demás estadios que tenemos. Entonces, los cuatro pilares principales para la evaluación de función renal, tenemos el filtrado glomerular, la concentración sérica de la creatinina, tenemos que recordar que los valores es de 0.7 a 1.2, el aclaramiento de la creatinina, que todo eso varía según la edad del paciente y está en algunas indicaciones específicas, y la estimación del filtrado glomerular mediante las fórmulas que nosotros conocemos. Y vamos a ir viendo conforme a la charla. Entonces, ¿cómo se clasifica la enfermedad renal crónica? Sabemos que la enfermedad renal, volvemos a tomar los cinco estadios que tenemos, pero es importante marcar y hacer énfasis en que desde el 90% nosotros ya podemos tener marcadores de daño renal. Entonces, tenemos que saber que de 60 a 89 podemos tener complicaciones leves, moderadas, hasta menor de 15 estamos hablando de diálisis o trasplante renal. En estas fases, en estos primeros tres, cuatro estadios, tenemos que darle énfasis, tenemos que caracterizar y encontrar a los pacientes que están de mayor riesgo, como vamos a ir viendo después de esta pequeña introducción. ¿Por qué es tan importante darle énfasis a esto? Si damos cuenta de este cuadro, aquí tenemos los estadios del daño renal. Desde el primer estadio, estamos hablando de una filtración glomerular en 90, estamos hablando que el paciente tenemos que dar una prevención. Bueno, empezamos a ver algunos hallazgos de elevación pausada de presión arterial y sobre todo riesgos a nivel renal y a nivel cardiovascular. Y observemos acá, desde que tenemos un estadio 1, tenemos marcada o puede tener el prevalencia de tener proteinuria el paciente. Entonces, es importante tener los tamizajes y conocer a los pacientes de estas índoles. ¿Por qué? Porque desde el estadio 1 podemos encontrar pequeños hallazgos que podemos tratar y podemos dar prevención. Por lo tanto, tenemos que entender las estrategias de abordaje. Después de la pequeña introducción y recordatorio, nuestro tema es población en alto riesgo, que es a lo que tenemos que darle énfasis y podemos tratar para evitar muchas personas que están en diálisis y estamos topados en los tratamientos terminales. Luego tenemos tamizaje de los pacientes en este riesgo el diagnóstico y clasificación del estadio clínico, la referencia temprana al nefrólogo y sobre todo, todos tenemos que tomar la presión arterial. Muchas veces el paciente no tiene ningún signo, ningún dato, pero tenemos pequeñas alteraciones que nos tienen que dar énfasis y llamar la atención para tener algún estudio extra para poder prevenir. Entonces, ¿qué población es la que se encuentra de alto riesgo? Según las literaturas, tenemos que esta la podemos clasificar en tres partes. Los factores de susceptibilidad, que son los que tienden a padecer un daño renal. Pueden padecerlo, están en un alto riesgo. Los factores de inicio son todos los que tienen, pueden, inician directamente con el daño y los factores de progresión es el que empeora el daño, hay disminución de la función renal y tenemos que empezar a dar un tratamiento. ¿Por qué es importante conocer todos estos tres niveles? Porque esto nos va a dar un diagnóstico precoz y nos va a diseñar, sobre todo, dar medidas reno protectoras. Entonces, ¿qué pacientes o qué personas son las que están en alto riesgo? O en factores de riesgo. Tenemos el factor susceptibilidad, que son los que aumentan el riesgo de la enfermedad renal crónica. Son todas las personas ancianas, arriba de mayores de 60 años, tienen historia familiar de enfermedad renal, sobre todo, tienen bajo peso al nacer, tenemos una masa renal disminuida, el grupo étnico, sobre todo hispano, nivel socioeconómico bajo por la alimentación y todas las culturas que ellos tienen a nivel laboral, sobre todo, diabetes e hipertensión. Entre los factores que tenemos de iniciación, ya tienen una implicación con el inicio del daño renal. ¿Qué pacientes tenemos? Recordemos la primera diapositiva, nuestra primera opción es el paciente diabético, luego tenemos los pacientes que tienen hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, acordémonos que no solo tienen un gran daño de tener microalbuminuria, proteinuria, pero también tienen mucho consumo de aines, de medicamentos para calmar el dolor y las manifestaciones. Infecciones del tracto urinario a repetición. Muy importante tener y tratar todos estos rasgos, porque estos nos llaman con el tiempo daño renal. Litiasis urinaria por el mismo proceso de obstrucción y obviamente los nefrotóxicos. Tenemos no solo los aines, sino que también los aminoglicósidos, que en corto tiempo y con gran uso, también nos da mucho deterioro del funcionamiento renal. Y tenemos factores de progresión, que son todos aquellos que nos van a acelerar lo que es la enfermedad renal. ¿Y esto a qué nos referimos? A los pacientes que a pesar de todo, tienen proteinuria persistente, tienen hipertensión no controlada, diabetes mal controlada, tabaquismo y enfermedades cardiovasculares asociadas. Entonces, todo es una cadenita y tenemos que darle énfasis, ¿verdad? Entonces, en la etapa 1 y 4, es el mayor riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular, va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque hay una directa brecha con la disminución del funcionamiento renal. Este triangulito nos puede resumir, ¿verdad? Entonces, la epidemia, ya no es una enfermedad, sino que es una epidemia que nosotros enfrentamos de la enfermedad renal, ¿cómo está relacionada a nivel cardiovascular? Tenemos la población en riesgo, todos los pacientes que están con hipertensión, diabetes, aumento de edad mayores de 60 años, historia familiar, bajo peso. Tenemos que tener un llamado de atención para empezar el buscar el por qué, qué está pasando, ver las funciones del riñón. Ya tenemos un inicio de la enfermedad, ¿cómo nos podemos dar cuenta? A nivel de la enfermedad renal, empezamos a ver proteinuria. Y a nivel cardiovascular, hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, va muy de la mano en donde tenemos que ir dando énfasis a estos puntos. Si estamos hablando a nivel de progresión, el paciente ya va a tener una disminución de la enfermedad renal por debajo de un 60%. Y tenemos eventos cardiovasculares seguidos. Y luego tenemos el estadio final, en donde ya tenemos una insuficiencia renal terminal, en donde ya el paciente está en un tratamiento de diálisis o hemodiálisis, y el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca bien establecida. Entonces, este triángulo, esta pirámide, nos puede guiar las pequeñas pautas. Y nosotros estamos en estas dos para tratar de evitar el estadio final. Entonces, tenemos que actuar. Entonces, a nivel primario, ¿por qué es importante tener estos conocimientos? Todo paciente que nos consulta debe de investigarse presencia de los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Todos los pacientes con factores de riesgo tienen que tener examen de tamizaje para poder investigar la función renal y los marcadores de daño renal. Eso aquí nos quiere decir que tenemos que tener estos cuatro puntos en mente. Determinación, en primer punto, una creatinina plasmática. Segundo, un examen general de orina. Tercero, microalbuminuria. Evaluar microalbuminuria o el tamizaje completo con una orina de 24 horas y evaluar proteinuria. Ultrasonido, sí es necesario realizarlo porque nos puede dar no solo el tamaño, sino que también si tenemos algunas otras anormalidades, único riñón, tenemos riñones poliquístico, cálculos y otros. Y sobre todo, énfasis. Es medir la presión arterial. Eso es el primer índice que nosotros como médicos muchas veces dejamos de hacer. Medir la presión arterial. El cálculo de la función renal, pues como todos sabemos, existen miles, hay muchos medios para poderlo hacer. ¿Por qué es importante? Porque nos permite tener una idea estimada del funcionamiento del riñón, una filtración glomerular. Existen más de 40 ecuaciones, pero las más conocidas, en primera instancia, que todos nos aprendimos la fórmula, es la de Cocrof-Galb. Este está desde más o menos antes de los 90, en donde nos da una estimación. Esto se ha dejado pausadamente sin su uso, porque muchas veces nos tienen, los pacientes no pueden pesarse, en cierto punto hay un peso estimado y hay, quiera que no, algunos falsos positivos con los resultados. Tenemos la otra, la modificación, el MDRD, que esta salió más o menos a partir del 2005. Estas fueron guías que se establecieron según la dieta hipoproteica que tenía el paciente. Estas guías son muy buenas en los pacientes que tienen un filtrado glomerular menor del 60%. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no tienen ningún daño renal y queremos ver? Por ejemplo, si llegan a hacerse su control, tenemos todo bien y queremos ver realmente si tiene alguna alteración. En el 2010 salieron las CKD-EPI, en donde nosotros podemos evaluar las pacientes que tienen un filtrado glomerular sanos y posiblemente tengan mayor de 60 milímetros sobre minuto. Entonces, dicen que el MDRD y la CKD-EPI son similares a partir del funcionamiento renal de un 40%. Arriba del 40% o de un 60 milímetros sobre minutos, perdón, la más confiable o la más exacta es la fórmula de CKD-EPI. Entonces, ¿cómo lo hago? Si no tengo ahora tanta tecnología que tenemos, pues también tenemos en las redes en la nefrología de Española, tenemos, nos dan estas páginas para poder nosotros calcular, empezamos a meter los datos y nos tira las tres fórmulas de un solo para poder tener una constancia o un conocimiento de ambas y ahí mismo nos vamos a ir dando cuenta. Entonces, los recursos están, solamente hay que tratar de usarlos y tratar de evitar y continuar el seguimiento con la primera que nosotros estábamos haciendo, de Co-Croft-Gout, que no es al 100%, tal vez es un 25% de exactitud para un funcionamiento, un hallazgo de tasa de filtración glomerular. Luego, tenemos lo que todos conocemos, la depuración de creatinina, esta la tenemos que pedir en una orina de 24 horas. Importante decirle al paciente que cuando pedimos esto como para tamizar, el recipiente que ellos tienen que llevar tiene que ir cubierto, no puede llegar así porque hay mucha, no se obtienen los datos que nosotros esperamos. Entonces, tiene que ser cubierto, tiene que ser un instrumento específico y a la hora de tenerlo, esta es la fórmula, la creatinina urinaria por el volumen urinario, la creatinina sérica por 1.440, que recordemos que es la constante del tiempo que se realiza la recolección de 24 horas. Recordar los valores normales entre hombres y mujeres, todo específico, depende del paciente, si es un paciente obeso, si es un paciente que tiene mala nutrición, si es un paciente que tiene diabetes de difícil control, tenemos que tener ciertos datos de que esto puede variar. También, esta tabla me gusta porque nos vuelve a recordar lo que es los estadios de la enfermedad renal crónica, pero lo más importante es que desde el estadio 1 que estamos hablando que el paciente tiene una tasa de filtración menor de 90 milímetros de por minuto, encontramos microalbuminuria y proteinuria. Entonces, no solamente paciente renal crónico es aquel que tiene ya un deterioro bien establecido del funcionamiento renal, sino que de todos aquellos que nosotros podemos encontrar. Por eso es importante tener los factores de riesgo como los que tienden a ser, los que tienen bajo peso, los que tienen malnutrición, los que tienen antecedentes para poder encontrar estos hallazgos. Y sobre todo, pues ver que la microalbuminuria, proteinuria, microhematuria o alteraciones del sedimento urinario, tenemos que estudiar algo más y ser una característica de una biopsia renal. Entonces, ¿qué pasa si de pronto yo tengo una persona que tiene 58 años, 85 años y un joven de 25 años tienen el mismo funcionamiento renal con la misma creatinina? Ojo, no es lo mismo que yo diga que una persona de 85 años o mayor de 60 años tenga una creatinina en 0.9 que un joven de 25 años. Arriba de los 40 años hay una disminución de un miligramo metro cuadrado por año de disminución del funcionamiento renal. Entonces, si este paciente tiene 85 años, restémosle 40 años y sabemos que un funcionamiento renal es arriba del 100 o 120, entonces el paciente aproximadamente esto es su filtración normal para la edad del paciente. No es lo mismo que yo diga que una persona de 25 años tenga 58% o 58 milímetros mituto de función renal que una persona de 85 años. Entonces, son estrategias y son pequeñas indicaciones que tenemos que tener énfasis. Podemos tener creatinina normal pero tenemos que dar énfasis a la edad del paciente. En conclusión es individualizar el estado del paciente. Los marcadores de daño renal pues los podemos ver indirectamente con medio de un examen de orina y esto pues ¿cómo lo vamos a ver? pues la presencia de alteraciones como proteinuria, microalbuminuria, leucocituria, hematuria, ¿verdad? En otros datos podemos encontrar cilindros eritrocitarios en un examen simple de orina y eso nos da la pauta que tenemos ya un daño. No tenemos algún recurso, tenemos que preguntarle al paciente ¿cómo está su orina? ¿Cómo usted orina? ¿Orina claro? Orina con mucha espuma. Si el paciente le indica que está orinando con mucha espuma no es por la gravedad que cae a la hora de emisionar sino que ya tenemos algún daño de proteínas y esto ¿por qué es importante? Porque en las personas diabéticas e hipertensas menores de 70 años tenemos estos hallazgos. Por lo tanto, con una orina que nos presente proteínas o nos presente microalbuminuria tenemos que tener de dos a tres resultados positivos realizados entre una semana de una a dos semanas y si esto ya es positivo tenemos que llamar o enviarlo con el nefrólogo para poder hacer o sea, ya tenemos indicación endotelial como todos lo sabemos pero tenemos que ver si no hay una lesión glomerular y hay una indicación de realizar biopsia. Bueno, ya habíamos hablado lo que era la proteína de 24 horas ¿verdad? Recordar que esto debe de los valores de proteínas en 24 horas debe de ser de 50 a 150 son los rangos que se manejan y hacer la depuración de creatinina en pacientes de 70 años embarazadas obesos y desnutridos puede ser a veces uno de los mejores tamizajes para poder tener con más exactitud el funcionamiento real del paciente. Tenemos también la tasa de incidencia de mortalidad muchas veces nos quedamos con microalbuminuria o nos encontramos que nos mandan mire tiene una cruz o microalbuminuria y ¿qué hacemos? Recordemos que microalbuminuria nos indica que hay un daño endotelial puede haber un daño vascular o un daño renal y ¿qué nos indica esto a nivel de mortalidad? Todas las personas que son que no presentan albúmina pues obviamente no tienen mayor riesgo de tener mortalidad pero la diferencia en que si yo encuentro una persona con microalbuminuria estamos hablando de 200 puede tener más o menos un 10% de lo que es un elevado lo que es la mortalidad la diferencia de esto ¿qué tiene más? La proteinuria es mucho más específica y más clara para poder encontrar y sobre todo evitar los hallazgos la proteinuria me indica ya que hay un daño más establecido más localizado y lesión mucho más fuerte a nivel cardiovascular y a nivel renal por lo tanto en las personas diabéticas que nos damos cuenta que es la mayor población encontramos que mientras más tiempo tienen de diabetes a partir de los 10 años 5 años dicen las literaturas podemos encontrar ya un deterioro del funcionamiento del riñón y encontramos proteinuria entonces es importante mientras más tiempo personas diabéticas corren el riesgo de tener más proteinuria y obviamente el deterioro de función del riñón está más prolongado entonces a los que tenemos que darle mayor énfasis también tenemos el ultrasonido renal que nos permite ver el tamaño ecogenicidad si tenemos obstrucción nos permite ver algunas ondas acústicas algunas imágenes que esto nos dice que hay riñones poliquísticos no solamente tamaño también del riñón sino que algunas otras anormalidades que podamos encontrar ¿por qué es importante al saber todo esto la nefroprotección? porque el nivel estamos involucrados los tres niveles nivel de prevención primaria nivel de prevención secundaria y nivel de prevención terciaria en nivel de prevención primaria todos estamos involucrados porque son todos aquellos que nos dan la promoción de salud para evitar la aparición una vez conociendo las personas que tienen alto riesgo o están en riesgo de tener enfermedad podemos dar prevención luego la secundaria ya tenemos que dar un tratamiento específico mantener controlada en mejores valores lo que es la presión y la diabetes y la prevención terciaria pues ya es un tratamiento de un más avance de tener una hemodiálisis o una diálisis peritoneal los objetivos de la nefroprotección como esta nefroprotección como habíamos indicado es sobre todo la promoción de la salud luego es un diagnóstico precoz el encer en sí el programa o la el deterioro de la función del riñón disminuir que los pacientes lleguen a un tratamiento de deterioro un tratamiento terminal como lo que es la diálisis o hemodiálisis disminuir la morbimortalidad a nivel cardiovascular mejorar la calidad de vida y sobre todo disminuir los costos a nivel de salud por lo tanto es importante empezar que nosotros debemos de tener bloqueo del sistema renina angiotensina para poder prevenir y enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica en todas las nefropatías asimismo también la angiotensina pues es un factor vasoconstrictor y va a estimular la síntesis de los factores de crecimiento y transcripcionales de las capitales para los mecanismos de inflamación y sobre todo son drogas antihipertensivas y antiproteinúricas nos dimos cuenta que en los primeros estadios de 90 ya encontramos proteínura entonces tenemos que darle énfasis a estos tratamientos entonces miramos estas guías en donde nos aparece en resumen qué tenemos que hacer qué tenemos mejorar qué vamos a hacer con toda esta información que nosotros captamos pues en conclusión si podemos observar los pacientes que no tienen diabetes pero son pacientes y sin enfermedad renal crónica siempre tenemos que tener control de los factores de riesgo segundo tenemos que tener objetivos en el tratamiento como bien nos lo decía el doctor Ismael en su plática mantener controles adecuados de presión arterial menor de 130 3080 hemoglobina glicosilada menor de un 7% y colesteroles entre valores normales para poder tener y qué humo le vamos a seguir seguimiento anual siempre con todo su bloque o todo su protocolo de estudios tenemos en pacientes con diabetes y enfermedad renal 1 y 2 tenemos que darle tratamiento eso nos referimos a los pacientes que tienen una tasa de filtración en un 60 milímetros minuto más microalbuminuria persistente tenemos que dar medicamentos antipertensivos y nefroprotectores y antiproteinóricos estos son los valores que tenemos que manejar de la presión arterial verdad la reducción sobre todo de colesterol y triglicéridos y hemoglobina glicosilada y sobre todo tenemos que dar seguimiento cada 6 meses o 5 meses mínimo 2 veces al año pacientes que tienen solamente una velocidad sedimentación una función renal en 60 milímetros sobre minuto más proteinuria o algún tipo de alteración tenemos que mantener niveles más bajos de presión arterial de 125 70 aproximadamente y tenemos que mantenerlo o enviarlo con la visita al nefrólogo para poder iniciar dietas específicas y calculadas para poderle dar tratas de seguimiento al paciente en los estadios avanzados pues siempre sigue la nefroprotección e intensificar el tratamiento de la presión arterial estos son los valores óptimos que nuestras guías que digo ustedes pueden leer y les comparto estos son los valores que nosotros tenemos que mantener aunque las últimas guías nos dicen 130 75 pero por el mayor riesgo que estos pacientes cursen tenemos que mantener 125 75 aproximadamente de presión arterial y sobre todo es un compartimiento de manejo conjunto con el nefrólogo y en las últimas estadios pues obviamente ya referirlo al nefrólogo para poder dar algún otro tratamiento referir y estarnos involucrados qué paciente debe ser derivado al especialista qué paciente debo de continuar viendo yo como especialista bueno pues toda la población está en riesgo al tener el tamizaje tenemos que tener evaluar los factores de riesgo e identificar la causa de la enfermedad renal tenemos que dar una gran valoración entre los pacientes que tienen estadio 1 y 2 una función o una filtración glomerular por mayor de 60 control por médicos que podemos controlar y podemos saber las últimas guías en estadios 3 estamos hablando de un funcionamiento de un 30 a un 60% podemos estar un control mutuo con médicos de distintas especialidades y referirlo al nefrólogo ya estadios 4 y 5 ya tenemos que ver con el paciente referirlo al nefrólogo para poder encontrar algunas otras estructuras para poder dar restricción a dietas y a poder dar un mejor tratamiento y prepararlos a una fase terminal que es central a la diálisis o hemodiálisis entonces en conclusión en esto qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta saber nuestra población de alto riesgo para poder prevenir sobre todo la catástrofe de los pacientes que hay en diálisis o en hemodiálisis y todos podemos interactuar y todos tenemos la obligación de estar incorporados ante ello y esto cómo es pues obviamente si tenemos pacientes mayores de 60 años tenemos pacientes con historia familiar tenemos que tienen bajo peso al nacer basa renal disminuida a nivel socioeconómico o antecedentes familiares de diabetes e hipertensión sabemos que están en alto riesgo entonces tenemos que empezar a hacer los exámenes con una creatinina un examen de orina proteinuria y si es posible y el paciente lo puede hacer con un ultrasonido renal para ver los tamaños el tamaño renal luego tenemos las personas las personas que están en un factor de riesgo que ya tienen el riesgo solamente hay que tratarlos de tener en un mejor manejo con enfermedades autoinmunes las personas que tienen lupus que tienen artritis reumatoidea personas que ya tienen hipertensión arterial diabetes como sabemos que son en alto porcentaje las personas que pueden tener tienen más riesgo de tener esta enfermedad infecciones del tracto urinario quien no ha tenido pacientes con infecciones urinarias ¿verdad? litiasis y sobre todo drogas ¿verdad? hay los analgésicos no esteroideos y otros antibióticos específicamente los aminoglicósidos y sobre todo tener en cuenta todos aquellos que tienen o aceleran la presión y la progresión de la enfermedad renal y esto estamos hablando los pacientes que persisten con proteínuria los pacientes de difícil manejo de presión arterial tenemos que darle una, dos o tres drogas todas las que hay en existencia con una buena combinación para tener un mejor control de la presión arterial mejor control de la diabetes tenemos que insistir en la alimentación en la dieta en los cambios de hábitos que tenemos o que tenemos como como que tienen las personas como pacientes y sobre todo que no es difícil que es difícil y sobre todo si existe en nuestro medio las personas fumadoras porque eso nos termina de dar vueltas y sobre todo complicaciones en lo que es la enfermedad entonces para qué tener en claro todo eso para poder tener las guías o los objetivos específicos de tener un mejor control de la presión poder tener hemoglobinas glicosiladas en lo que debemos de tener menor de 7 tener un mejor control lipídico dejar el trabático tabaco y poder prevenir con el uso de medicamentos que también nos deterioran o nos aumentan el riesgo de enfermedad renal y esto ¿por qué? porque así tenemos tener que dar sobre todo controlar no solo la anemia ¿verdad? accesos para poder evaluar y si el paciente llega a una etapa terminal poder prepararlo para una fase de diálisis o hemodiálisis y entonces recordar esto para poder dar el mejor tratamiento para poder disminuir con un gran punto lo que son las terapias sustitutivas y eso es lo que les traía el día de hoy muchas gracias muchas gracias